Así es, iniciamos y pues tenemos con un tema que realmente eh vale la pena que que escuchemos el día de hoy con nuestra invitada que este viene pues que alguna vez al mes nos estás acompañando. Sí, gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias, gracias por estar con nosotros, la psicóloga Idea Rodríguez, eh que es eh catedrática en dos universidades, ¿Verdad? Sí. En la Universidad Metropológica de Guadalajara y en me decías. Integro. Integro. Y pues que padre, ¿No? Y que nos acompañes el día de hoy para hablar de este tema que es la noche oscura del alma. Eh muchas preguntas se me vienen a la mente. Muchisísimas y aquí yo creo que vamos a jugar un juego de ping pón, ¿Eh? Bien. Este porque voy a estarte eh inquiriendo, voy a estarte preguntando algunas cosas que de repente eh no tengo claras o a lo mejor te voy a preguntar algunas cosas para para ver si si replanteo lo que tengo en mente. Bien. ¿Sí? ¿Te parece? Me parece perfecto. Perfecto. ¿Qué es esto de la noche oscura del alma? Bueno, la noche oscura del alma es más allá que un concepto y eso es lo que me gustaría rescatar el día de hoy porque si bien varios autores hacen referencia a este término. Sí. Eh de no de nuevo caigo en esta postura de que a veces la manera en la que se explica hace perder la verdadera profundidad o la verdadera significancia de del concepto como tal. Del concepto. Ok. Y entonces la noche oscura del alma hace referencia a un proceso. No es un momento ni un lugar, es un proceso. Ok. Y creo que es importante cuando hablamos del despertar de la conciencia. Es cuando hacemos referencia a este proceso que va involucrado la noche oscura del alma. Sin embargo yo me quiero detener en esta parte de lo que es el despertar de la conciencia. Me parece bien. Porque ahí es donde se presta a confusión o a fanatismo y a muchas cosas que no queremos confundir. El despertar de la conciencia es ampliar mi entendimiento de la realidad. Y en este sentido ampliar el entendimiento de lo que es mi existencia. No solo en un plano físico sino en un plano espiritual, transpersonal. Aquí corremos el riesgo de la palabra transpersonal y espiritual porque se puede prestar a confusión tanto religioso como fanático en lo transpersonal. Y que en realidad no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Algo que se está presentando ahora cuando hacemos referente al término transpersonal es que mucha gente le viene la imagen de gurús, de gente vestida de determinada manera o con ciertas prácticas y de pronto entendemos el despertar de la conciencia o lo transpersonal como algo ajeno a mí. Algo que no es para alguien común. Alguien que es un simple mortal como algunos lo llaman. Y ahí es donde perdemos. Esto es algo tan común y tan cotidiano que si no entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de un despertar de la conciencia podemos confundirlo con prácticas que algunas personas realizan y que no necesariamente tiene que ver con un despertar real. Por supuesto. De la conciencia. O sea, hay muchos caminos para despertar la conciencia y hay quien escoge hacerlo a través de rituales y dogmas. Lo cual no es obligatorio. Y además. Por ahí va el asunto, ¿no? Ajá. Ok. Lo que realmente necesitamos es liberar la mente de dogmas. Perfecto. Es justamente lo contrario a lo que se practica habitualmente. La espiritualidad como tal es una manera de vivir, de existir, de ser. Ok. La espiritualidad no es una práctica que yo haga diez minutos al día o que yo haga en determinado lugar. Es una manera de vivirme. Es una manera de relacionarme. Y ahí tenemos el ejemplo de la de la gente que acostumbra ir a sus templos, sea la religión que sea, y ahí rezan, hacen sus sutras, hacen sus mantras o lo que tú gustes y mandes y salen de ahí, son el chamuco personificado. Claro. O sea, realmente no es como tú dices, una práctica de un ratito. O sea, no por diez minutos de que yo vaya a rezar, soy ya espiritual. Si no es algo que tiene que permearse a toda mi vida. Y a lo más cotidiano sobre todo. Claro. A lo más, a lo más, si tú quieres llamarlo simple, porque en la simpleza está lo espiritual también. Por supuesto. Y hay una frase que nos dice para que las ramas del árbol lleguen hasta el cielo, sus raíces necesitan tocar el infierno. Ok. Y es un poco de a lo que me refiero con la noche oscura del alma. Y lo quiero mencionar así porque a veces creemos que esto no tiene nada que ver conmigo porque yo no practico ningún tipo de actividad, no soy un gurú, y a veces creo que no tiene nada que ver con mi manera de vivir y es todo lo contrario. Hoy quiero aclarar a qué nos referimos realmente con este despertar de la conciencia y qué implica este despertar de la conciencia y la implicación tiene que ver con la noche oscura del alma, ¿no? Con lo que se vive en este proceso que muchas veces no tiene nada que ver con esta imagen de oír campanitas. Sí, 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 claro. Y posturas exóticas. Claro, no, 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 no tiene nada que ver con eso. Claro. Nada que ver. Ahora, me llama mucho la atención esto que dices de que el árbol, para llegar al cielo, tiene que tener sus raíces muy profundas y hace la analogía de que es el infierno. No, bueno, la pregunta más sencilla, ¿cómo definiríamos en este caso infierno? Infierno, entendámoslo de la siguiente manera. Podemos nombrarlo como comúnmente se conoce en la psicología transpersonal, como la sombra. Ok. El infierno, desde una perspectiva religiosa, se ha entendido como aquello negativo. Sí, donde me van a castigar y por los pecados. La sombra, desde la psicología transpersonal, se entiende como aquellos aspectos de mí, que no son reconocidos, que no son aceptados y que también tengo catalogados como algo negativo. Perfecto, perfecto. Digo, me queda más claro. Lo que sucede es de que ahorita, te digo, con las ideas que ya que traigo, posiblemente erradas, digo, no, o sea, yo no creo necesario vivir un infierno. Lo que pasa es que cuando a la sombra le proyectas luz, deja de ser infierno. Claro. Entonces, ahí es donde estamos total y absolutamente de acuerdo. Sí, es importante entender que cuando hablamos de el despertar de la conciencia y sobre todo la noche oscura del alma, mucho hablamos en símbolos. Por supuesto. Y a veces, al hablar en símbolos, es donde nos perdemos en el entendimiento. Claro, y por supuesto es que somos seres muy simbólicos y vamos a seguir platicando de esto y el tema se está poniendo interesante, ¿a poco no? El día de hoy tampoco tenemos WhatsApp, pero los teléfonos en cabina sí están a sus órdenes y se los voy a recordar que son el 3122-1190 y el 3647-1883. ¿Tú tienes algún concepto de lo que es la noche oscura del alma? Si quieres compartirlo con nosotros, te lo agradeceré mucho. Ahí están los teléfonos a tus órdenes, nos vamos a esta primera pausa y regresamos después de brevísimos instantes. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones, asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa coach online. Mónica nos llama y me jala las orejas, me dice, ¿Cómo me gustaría que hoy dejaras hablar a tu invitada? Sería más enriquecedor escucharla más y que no la interrumpieras. Mi estimadísima Mónica, no la estoy interrumpiendo, es un diálogo, precisamente para eso estoy yo, para tratar de profundizar en los temas y de que queden lo más claro posible. Me dice, me dice aquí Aide, que con mucho gusto, que si quieres un, así que darle una hora completita de que ella hable, que te espera en su consulta. Con mucho gusto, podemos compartir, para mí sería un honor. Y hay una hora completita, mira, aclara todos esos puntos. Me encantaría. No lo interrumpe nadie. No, no es interrupción, Mónica, no es interrupción. En buen plan, la idea es generar un diálogo para profundizar lo más posible y aclarar los puntos, porque posiblemente tú ya tengas algún conocimiento previo y eso te permite entender los conceptos. En realidad no son conceptos fáciles. Claro. Son conceptos que si los dejamos así fáciles y superficiales, normalmente los malinterpretamos. Por ejemplo, cuando se habló del infierno, pues a mí me empecé a sentir calorcito. Entonces se aclaró que no necesariamente es ese infierno al cual tenemos en nuestra mente que vamos a ir a esos infiernos de Dante y vamos a sufrir, vamos a andar con la cabeza volteada para atrás algunos, otros nos van a quemar y no va por ahí el asunto. Espero, espero dejarla, este, cómo se llama, hablar el más tiempo posible, pero cuando sienta necesario tendré que intervenir, Mónica. Adelante, Aide. Gracias, gracias a Mónica también. Sí, sí, claro. Bien, me parece importante aclarar algo que está ocurriendo como un fenómeno, nos hemos masificado, nos hemos insensibilizado masivamente a través de diferentes distracciones y estímulos a nuestros sentidos. Y a qué nos lleva esto, a que incluso las prácticas más sutiles, más sublimes que se están rescatando, también se prostituyen, también se corrompan, también se confundan. Prácticas de sabiduría ancestral que provienen de oriente, por ejemplo, como la yoga, como el budismo, al momento en que llegan a occidente, muchas veces ya no tienen realmente el fundamento original de esta filosofía, porque también es una manera de vivir. Y de hecho, se pierde, creo yo, Aide, porque la forma sigue cuando el fondo es diferente. O sea, la sociedad hindú no tiene nada que ver con la sociedad mexicana o americana o argentina. Entonces, sigue con la misma forma. Así es. Y realmente aquí parece algo exótico, a la gente le llama la atención, pero no va por ahí, creo yo. Y aquí voy con lo que corresponde a lo transpersonal o a este despertar de la conciencia que se ha confundido y a veces la gente ya no lo toma en serio, porque hay quienes incursionan en este despertar de la conciencia o en estos ámbitos transpersonales con un mal entendimiento y a veces lo hacen con la idea de que es aprender cosas mágicas, que es aprender para ser diferente, para experimentar cosas distintas, como una evasión a la realidad, ni siquiera como una integración, que es el principio fundamental, sino como una evasión de esta realidad que les parece aburrida, que les parece obsoleta, que les parece mundana y entonces en esta ego de querer hacer algo diferente y sentirse especial y sentirse poderoso, realizan prácticas y manifiestan esta parte de de yo alcancé ciertos atributos o ciertas características, como dejando ver que los demás no podemos alcanzar y es totalmente erróneo, todos tenemos la capacidad, somos semillas, pero no se confunda por favor, una cosa es que yo sea una semilla y tenga todo el potencial para hacer y otra muy distinta es que ya lo sea, los maestros, los avatares que han venido a darnos el mensaje, todos nos han dicho que podemos llegar a hacer, porque nos han mostrado el camino para construirlo, pero pocos queremos recorrerlo, todos queremos conocer el camino, pero no cualquiera se quiere atrever a recorrerlo con todo lo que implica y hay una confusión, perdón, hay una confusión en esta parte de ser semilla, porque entonces la semilla tiene todo el poder, tiene todo el fundamento para convertirse, imagínate en un cedro, imagínate que la semilla dice ya soy el cedro, no, eres una semilla que tiene el potencial para convertirse en cedro, pero para convertirse necesitas todo un trabajo, necesitas ser sembrada, regada, fertilizada, necesitas al sol, al aire, la lluvia, es todo un proceso, es todo un trabajo, necesitas enraizarte y lo transpersonal, el despertar de la conciencia es exactamente igual, implica un trabajo, implica una disciplina, implica pasos, implica ciertos niveles, implica trabajo. ¿Qué piensas entonces hay de ciertas escuelas como el Zen o el Chan en China o algunas escuelas de los místicos contemporáneos como Meister, Eckhart y todos ellos, donde más bien nos dicen que ya somos, ya no somos potencial, sino somos ya el ser evolucionado y nada más es cosa de darse cuenta. Sí, pero ese darse cuenta es este trabajo del que yo te hablo, la semilla es el cedro, la semilla lo es, pero todavía no se convirtió en, todavía no es ese árbol enraizado y todavía no ha tenido este proceso, esa es la confusión que hay. No es una, no es una mera, un mero formulismo, o sea, cuando yo soy semilla quiere decir que no soy completo entonces. Tienes la totalidad, pero fíjate, una semilla, si no tiene el trabajo, puede convertirse únicamente en abono, no todas las semillas llegan a realmente desarrollarse y convertirse en el cedro, algunas tocan ser abono y eso es lo mismo para la humanidad, hay mucha cantidad y poca calidad y la calidad tiene que ver con el trabajo. No por nada, pocas personas han alcanzado estos niveles, pese a que somos muchísimos y todos estamos ya con este potencial. Sí, sí. A eso se refiere, a que implica un trabajo y no todos lo hacemos, no todos estamos dispuestos a la renuncia que implique ese trabajo. O sea, mi máximo desarrollo no está en el presente, está en el futuro y ahí es donde me cuesta trabajo captar tu idea. Sí, está en este presente, en el momento en que yo tomo acción para mi despertar. Despertar de la conciencia significa sanar y sanar significa integración. Nosotros estamos dicotomizados, nosotros estamos divididos hasta en nuestra mentalidad, hasta nuestra manera de hablar. De acuerdo. Al estar dicotomizado no hay unicidad y la totalidad es unicidad y esa trascendencia de la que hablamos no se logra sino una unicidad. Entonces el trabajo es hacer esa integración de esa sombra, dicho de una manera, de esos aspectos de mí que a lo mejor no termino de reconocer pero no dejo de ser yo y desidentificarme de otras creencias que apropié como mías y que estoy creyendo que esto soy y realmente esto no soy. Soy algo más que eso. Claro, claro y es un poquito, digo, son ideas paralelas y este que tendremos que pulirlas pero digo voy captando tu concepto y eso en eso me pongo palomita y no me voy a seguir regañando Mónica, pero sí tenía que preguntar porque si se fijan son dos dos conceptos parecidos pero ligeramente diferentes. Uno donde es nada más darme cuenta de lo que soy en este momento y eso me permite llegar a ser ese cedro, ese roble y el otro conlleva un proceso y ahí hay diferentes interpretaciones pero creo que a final de cuentas van sobre la misma sobre la misma idea. Soy un ser completo, sí, pero ahorita estoy dividido y eso es lo que no me permite alcanzar este potencial que ahí está pero no tengo cómo decodificarlo, no tengo cómo usarlo a mi servicio porque a veces ni siquiera lo conozco, ni siquiera entiendo a qué se refieren cuando hablan del despertar de la conciencia, no sé a qué se refieren cuando hablan de transpersonal porque me parece algo ajeno a mí, a eso me refería con no me identifico con, lo veo como ajeno, sin embargo me identifico con creencias limitantes por ejemplo. Definitivamente que es un error. Así es, entonces ahí viene el trabajo, ahí viene la limpieza, empieza en casa y aquí es donde hablamos de la noche oscura del alma. Aquí viene el trabajo real, la vida es una escuela, es una escuela iniciática para quienes están listos para este despertar. Claro. Y esta escuela iniciática nos muestran la puerta, pero me toca a mí decidir si la cruzo o no y cruzarla y andar el camino me va a implicar ciertos pasos. Perfectísimo. Ok, bueno, ¿qué les está pareciendo el programa? Sorry Mónica, tenía que preguntar. Les voy a recordar los teléfonos en cabina para que nos llamen, nos dejen sus mensajes. Jaladas de orejas, por supuesto, estoy a sus órdenes. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. No es guasa Mónica, es en serio, era un poquito así de diálogo. El día de hoy estamos hablando de este tema que realmente es interesante, es esta noche oscura que muchos grandes artistas han pasado a través de este proceso donde han tocado fondo y eso ha sido el motivo a través del cual han podido expresar su arte. Muchos grandes místicos, místicos todavía recientes, platicábamos de la madre Teresa y a lo mejor podemos platicar un poquito más de eso porque ya estuvo durante muchos años tocando ese fondo. Nos vamos a esta siguiente pausa y regresamos después de brevísimos instantes. Mentalízate, el éxito te espera. Continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy platicando de la noche oscura del alma, ya nos estaba diciendo aquí la psicóloga, Aide, porque acuérdense con esto del doctor, a los psicólogos le dicen doctores, pero no es lo correcto, ¿verdad? No es lo correcto y bueno, el otro día hablábamos sobre lo que significaba ser un médico y en realidad pues se están apropiando de la palabra los de bata blanca que están en el hospital, pero bueno, también yo creo que los psicólogos son médicos porque cura. Absolutamente. Y curan muy profundo. Y entonces estábamos platicando precisamente de estos temas, más bien dicho, definiciones básicas para poder entrar un poquito más y ahondarnos dentro ahora sí de lo que viene siendo nuestra forma de aplicarlo en el día a día. Sí, sobre todo eso. Yo te hablaba hace un momento de cómo perdemos al momento en que lo dejamos en metáfora y entonces no entiendo cómo aplica a mi día a día. Claro. Este tipo de enseñanzas o de experiencias. En qué momento la noche obscura del alma que tiene que ver conmigo el despertar de la conciencia y lo transpersonal y es es de lo más común en el ser, no? Nada más que cuando lo nombramos. Sí, sí. Dejamos fuera muchas cosas y es muy importante conocer para entender. Muchas cosas que no se entienden, que por consecuencia tampoco logramos entender, las dejamos fuera y de nuevo volvemos a la descalificación. Sí, claro. Y eso pasa con estos temas, no? Sí, claro. En esta pseudo espiritualidad en lo que en la que actualmente vemos en el día a día es donde se pierde la real mística. Entonces despertar significa curarme. No hay despertar de una conciencia sin un análisis, sin una introspección. No hay, no hay otra manera para un despertar que ir hacia adentro, ir al conocimiento. De nuevo retomamos a nuestros grandes filósofos, conócete a ti mismo. No entendemos el funcionamiento de la mente, no entendemos el funcionamiento de la química que hay en nuestro cuerpo y desconocemos la conexión que existe de mí, de mi existencia, con la existencia que veo fuera o que veo como si no fuera yo. Ok. En esta no unicidad. No terminamos de entrar en conexión. Entonces ¿qué implica este despertar de la conciencia? ¿Qué implica este enfoque transpersonal? Implica acción e implica responsabilidad. Responsabilidad de mi existencia. Dejar de hacerme ciego, dejarme de la comodidad, dejarme de la víctima. Del victimismo, por supuesto. De que las cosas me pasan porque la vida nos está pasando y no me hago cargo de mi propia vida. Y entonces un verdadero despertar es hacerme responsable. Yo te decía que la vida es una escuela iniciática y toda escuela iniciática pues tiene una iniciación. Claro. La iniciación se entiende como ese momento en el que la persona está lista con cierta madurez para pasar al siguiente nivel o al menos en la antigua filosofía de nuestras tribus. Sí, sí. Así se hacía, ¿no? Claro. Este, ¿se alcanzaba cierta madurez? Claro. Y había un rito de iniciación, exactamente. Y así se planteaba que esta persona pasaba a otro nivel. Y en la vida es exactamente igual. Solo que la madurez no tiene que ver con la edad cronológica. La madurez tiene que ver con un conocimiento y con el entendimiento de ese conocimiento. Claro. Porque ahorita hay mucha información que no se termina de entender. Claro. Y ahí es donde se pierde. Ahí es donde se pierde. En el universo no hay magia en el sentido fantástico de que todo es espontáneo y mira el milagro que ocurrió. No. En el universo todo es por merecimiento, por trabajo. Entonces, despertar estos dones que sí tengo, que sí forman parte de mí, implican trabajo, implican renuncia, implican responsabilidad. Ok. ¿Y cuáles son esos dones? Por ejemplo, una sensibilidad distinta a los sentidos ordinarios, como puede ser la vista, pero un ver más allá de lo que pueden ver mis ojos. Ok. Tener la capacidad para percibir esas otras dimensiones sutiles que también coexisten con nosotros y que cuando se salen de mi entendimiento. Claro. Simplemente creo que no existe. Sí, sí, los descarto. Lo descarto. Lo descarto. Exacto. Y eso es muy típico. De repente, y yo soy firme creyente de que las personas tienen este sexto sentido y de repente tiene algún tipo de premonición y, ay, ahí son ideas, pero resulta que no le hacen caso de premonición y algo sucede por ahí, ¿no? Esa parte de la intuición. Así es, exactamente, ¿no? Que al no entenderlo, o sea, tal cual, lo descartamos. Así es. Pues al final de cuentas es no permitirte ser todo lo que puede ser. Ajá. Las ideas limitantes. Y entonces aquí viene la alquimia de la que hablábamos en programas pasados. La verdadera alquimia que tiene que ver con transmutar o transformar esos pensamientos densos, negativos, limitantes, en algo más diáfano, en algo más ligero, más hermoso, y es cambiar esa mentalidad de carbón. Ok. O sea, con esos pensamientos de culpa, de vergüenza, de odio, de querer pasar por encima de otro. Ay, cómo hay eso. Y convertirlo en un diamante, en una mentalidad diamante que tiene que ver con pensamientos más sutiles, más sublimes, de creación, de creatividad, de una propuesta de resolución, no únicamente de queja. Claro. Porque cuando yo estoy en la queja sigo siendo víctima. Y entonces no me hago responsable. Sí, y se me hace muy padre la analogía que haces de carbón y el diamante. El diamante es tan diáfano, como lo dices tú, que deja pasar la luz. Así es. O sea, no es algo que bloquea la luz y que modifica tanto el entorno, sino que en ocasiones lo embellece el diamante. Permite a esa luz blanca convertirse en un arco iris. Y este, digo, la metáfora que utiliza se me hace muy padre. Y entonces esto que estamos viviendo ahorita, que entendemos como una crisis social, en realidad es una crisis de conciencia y conciencia colectiva. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el riesgo de que yo no asuma la responsabilidad de esta introspección y autosanación? La consecuencia es lo que estamos viviendo. Toda esta sombra proyectada allá afuera. Todo eso que no tolero en mí, pero que me es más fácil verlo en ti y entonces te echo pleito a ti. Sí, sí, por supuesto. En lugar de trabajarlo yo, de sanar yo, de resolver yo, me es más fácil ir a culpar a otro, me es más fácil decir que el diputado o que el presidente, en lugar de ver qué acciones estoy haciendo yo, en mi día a día. Claro. En mi cotidiano, en mi entorno inmediato, porque a veces la gente cree, bueno, ¿a quién le afecta esto que yo hago? Como ponerme en segunda fila, ¿a quién le hago daño con decir una mentirilla? Es esta parte donde no termino de entender justamente. Claro. La implicación que eso tiene, porque no lo hace solo una persona. Cierto. Esa se masifica y entonces son actos repetidos. Claro. Y donde la gente dice, ¿a quién le afecta? Y lo multiplicamos y entonces tenemos una crisis colectiva de irresponsabilidad, de no hacerme cargo de lo que soy, de lo que siento. Y posiblemente ni siquiera tuviéramos que llegar a preguntarnos a quién afecto. Yo creo que las cosas se hacen porque se tienen que hacer, vamos. No está bien hacerlo, aunque no afecte. O sea, aunque nadie me vea. Claro. O sea, hay un reglamento a final de cuentas y ese reglamento, si yo lo respeto, me respeto a mí mismo. O sea, aunque, como tú lo dices, aunque realmente no afectara a terceros. Nada más por el hecho de hacerlo y ahí es donde creo yo que entra en gran medida esa responsabilidad. Primero, ante mí mismo. No lo hago porque es incorrecto. Y quizá después, ante la sociedad, no lo hago porque perjudico a terceros. Pero si primero partir de mí mismo por el hecho de qué es lo correcto, y ahí es donde asumo mi responsabilidad, ni siquiera tengo que preguntarme por qué le hice daño, por qué le estoy haciendo daño o en qué afecto al tercero. Justo eso es el punto más importante de esto. Cuando hablamos de atreverme a caminar este proceso iniciático de transformación de mí mismo. Claro. Es atreverme a renunciar a este tipo de creencias. Atreverme a renunciar a viejos patrones de conducta, a hábitos que he venido a fortaleciendo, no nada más porque lo aprendí, sino porque me es cómodo. Sí, sí, sí. Sé que no es adecuado, pero me es cómodo. Así es. Y entonces, en este autoengaño, es donde perpetuamos. Claro. Y donde nos perdemos. En este despertar, en este responsabilizarme, yo te decía, no cualquiera quiere caminar el sendero porque no cualquiera quiere renunciar a los falsos placeres, a las falsas comodidades, porque la renuncia implica un verdadero trabajo. Por supuesto. Convertirme en mi propia medicina, hacerme responsable de mi propia existencia. Claro. No es cualquier cosa. Atreverme a ver mis fantasmas, mis demonios y mis proyecciones. Claro. Definitivamente porque nos es fácil victimizarnos ante todas las circunstancias de la vida. Y qué quiero decir con esto, si yo soy víctima, yo no soy responsable de nada. Claro. Y entonces eso es facilísimo, encuentro una ganancia en ello, y es una ganancia hasta hipócrita diría yo, pero bueno, son palabras que a lo mejor podemos entender de diferente manera. Les voy a recordar los teléfonos en cabina que son el 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Estamos a sus órdenes el día de hoy platicando con la psicóloga Aidea Rodríguez sobre la noche oscura del alma. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a tu programa Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 36, 47, 0, 9, 0, 3 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el diez cuarenta, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta en el último segmento de este tu programa Coach Online, el tiempo vuela. Gustavo nos llama y así como como di la llamada de Mónica, voy a leer, voy a leer la llamada de Gustavo, dice saludos al arquitecto y a su invitada, la persona que les llamó, que poca sensibilidad. Están haciendo muy buen programa, gracias por por entrar en mi defensa, Gustavo. Pero la cuestión, digo, todo el mundo tiene derecho a su opinión, es válida y yo por supuesto que voy a respetar la opinión de todos ustedes. La intención de los programas, ustedes saben que es generar cambio de paradigmas y te lo he platicado ahí. Este abordaje que le damos nos puede ser muy útiles porque si a mí me surge la duda, posiblemente a mucha otra gente le surge la duda. Entonces es cosa de aterrizar y de aclarar y de ir puliendo una idea y así igual que hiciste la analogía de un carbón convertible en un diamante, cuando tienes un diamante en bruto para que sea un diamante fino, lo tienes que pulir. Claro. Entonces va un poquito por ahí la idea. Muchas gracias Mónica y muchas gracias Gustavo por haberse comunicado. No se trata de hacer polémica, sino de hacer el mejor programa posible y esto se hace gracias a ustedes que nos escuchan. Así es. Entramos en tema, Aide, es el último segmento. Sí. Y este, todavía tienes por ahí algo en el tintero en tus apuntas. Hablábamos de lo que implica realmente este proceso evolutivo y lo que se conoce como la noche oscura del alma. Yo te hablaba de la renuncia, por ejemplo, un despertar de conciencia, una sanación, que en realidad es a eso se refiere a esta integración de mis polaridades, integración de todo lo que yo soy en mis diferentes campos o cuerpos. Nos invita, por ejemplo, a una alimentación más sana, a cuidar el tipo de pensamientos que yo genero, que yo produzco y también cuidar mi alimentación no sólo en un campo físico, sino en un campo energético, en un campo mental, de qué me alimento. No es fácil, pareciera, pero no lo es, y ahí es donde se entiende como la noche oscura del alma, porque este despertar implica renunciar a muchas cosas con las que nos bombardea la sociedad, renunciar a patrones de conducta familiares incluso, que en un no entender, la familia juzga o descalifica. Se vive la noche oscura del alma a veces se expresa con mucha soledad, porque el proceso es individual, totalmente individual para poder conectarme con esta red cósmica, con esta hermandad que también somos, pero para llegar a esa red, primero necesito andar el camino de mi individualidad, lo que Jung llama la individuación, que es este proceso de recogerme de la masa, ir hacia adentro, revisar realmente mis pensamientos, mis patrones de vida y convertirlos en algo más sano, más armónico, más integral y sobre todo más congruente. Claro, sí, aunque mi grupo me lo pueda facilitar o hacer más difícil, es un camino en solitario. Nadie lo puede hacer por ti, es mentira y en eso sí quiero hacer énfasis, es mentira que si tú vas un fin de semana a un encuentro, para el despertar de la conciencia, vas a salir de ahí con otro nivel de conciencia, es mentira, nadie te lo puede otorgar. Así es. Tú lo ganas por merecimiento e implica un trabajo y una constancia continua, porque necesito mantener este cuidado de mi cuerpo, de mi alma, de mis pensamientos y sobre todo de mis emociones. Claro. Esa envidia, ese coraje, ese recelo, transformarlo en algo más sublime y eso implica que yo me ponga de cara ante mí misma y reconocer qué siento o qué pienso de mí, qué siento, qué pienso de mi vida, qué siento, qué pienso de mi entorno, porque es lo que he estado construyendo, consciente o inconscientemente y ahí es donde ven la parte cruda. Por eso a veces la noche oscura del alma se entiende como algo oscuro propiamente, difícil de transitar, porque nos enfrenta a nosotros mismos, no hay más. Entonces, nos invita a renunciar a la fantasía para entrar a la realidad y la realidad puede ser muy cruda. Claro, nos enfrenta a nuestras creencias, en ocasiones las que nos mantienen de pie. Exacto, las que me dan un sentido en el sinsentido. Exactamente, exactamente. Y al enfrentarme a ellas y de hecho por eso en todas las religiones hay más de un autor que habla de esta noche oscura del alma. En el misticismo católico, por ejemplo, son aquellos, en ocasiones hasta santos, que después se les consideró como tal, que empiezan a dudar de su religión. Claro. Imagínate, o sea, toda su vida en una educación religiosa, católica, y llega un momento en que dudan de su religión, pero por supuesto que se están tambaleando. Sí, se tambalea esta creencia en lo que fundamentaron su existencia. Exactamente. Para después de construir y construir su verdadera existencia. Exactamente. Y en muchas ocasiones llegan a la misma, a la misma verdad para ellos, porque cada quien tendrá su verdad, pero desde un camino propio, no desde un camino impuesto por el exterior. Así es. Y como te decía, nadie te lo puede otorgar. Claro. Y cada quien caminamos y nos enfrentamos a lo que cada uno ha construido y a lo que cada uno vamos generando. Y ahí es donde implica mi responsabilidad. Por supuesto. Me toca enfrentarme, hacer mi propia medicina, a sanarme, a cuidarme, a atenderme. Y en la medida en la que yo lo haga con más congruencia, con más conciencia sobre todo, es en la medida en la que voy a ampliar mi nivel de conciencia. Y ampliar mi nivel de conciencia es empezar a ver esta red. Y entonces, ahora sí viene lo absurdo. ¿Cómo voy a pelear contigo? Porque aquí ya alcanzo el entendimiento de si te lastimo a ti, me estoy lastimando yo. Pero solo hasta que he recorrido este camino. Claro. Antes, yo sigo creyendo que te lastimo y te lastimo a ti. O te pasa y te pasa a ti. Cierto. No a mí. Solo hasta que yo he emprendido este camino, es hasta que yo logro entender, ver, conocer cómo se maneja la red y a qué se refieren con esto de yo soy otro tú. Porque si no, todo esto se queda en conceptos, en frases muy bonitas que se prostituyen, que se pronuncian y que no entienden el fundamento ni realmente a qué se refieren. Y te das cuenta, ¿eh? Digo, yo conozco bastantes personas que dicen las cosas como si hubiera, lo leyeron, por supuesto, se apropian de la frase, es bonita. Claro. Pero se nota que no la están sintiendo. Y además me hace lucir. Sí, sí, sí. Si la digo, me hace lucir. Pero queda clarísimo que no surge adentro porque empiezas a lanzarles algún tipo de pregunta y empiezan a patinar tremendamente. No, y además se nota, el proceso personal se nota. Claro. La congruencia se nota sin que me lo preguntes, sin que tenga que alardear y decirte, mira, mi nivel de conciencia es tal. Se percibe en la congruencia, en la armonía de lo que digo, de lo que hago, de lo que expreso, de lo que soy. Y el que te lo dice muchas veces lo hace, como tú dices, por identificarse el número uno y también lo puede hacer para manipularte. Claro. Y esto es bien importante. En esta confusión de que yo no tengo la capacidad para, ando buscando afuera lo que en realidad necesito buscar adentro. Yo inicié este intercambio diciendo justamente, necesitamos volver hacia adentro. Claro. A la búsqueda interior, no hacia afuera. La hemos estado buscando en el lugar incorrecto. A veces creo que si yo me relaciono con mis amistades, ya todos somos uno. Y es falso, porque ni siquiera estoy en contacto conmigo. Claro. Necesito entrar. ¿Cómo voy a ser uno si ni siquiera aporto a mí mismo? Si ni siquiera estoy tocando mi integración personal. No puedo entrar a un contacto contigo cuando ni siquiera estoy en un contacto conmigo. Claro. Cuando no me atrevo a reconocer mis tristezas, mis dolores, a llorar mi dolor. Si hay dolor, pues necesito tocar ese dolor. Claro. Y hay gente que corremos de esa emoción o de esa... Cierto. Y queremos analizarla y queremos explicarlo, o simplemente queremos fingir que no pasa nada. Pero yo estoy contigo. Yo te acompaño. Claro. Y es mentira. Claro. Solamente te puedo acompañar en la medida en la que yo me acompaño a mí misma. Y entonces, sí, esto es congruente. Por supuesto. Y aquí se junta el hambre con las ganas de comer, porque puede haber esta persona que lo leyó y habla bonito con las personas que no quieren buscar dentro, sino buscan fuera. Claro. Y por supuesto que ahí tienes, o sea, ¿cómo te diré? El desastre perfecto, la tormenta perfecta. Uno que aparenta ser y el otro que aparenta querer. Sí, todo este marketing del que yo te hablaba hace un momento, todo este snob, esta falsedad, esta moda. Claro. Y es importante, cuando yo empiezo a despertar de una verdadera conciencia, es muy difícil que me manipulen. Por supuesto. Porque la única que conoce mi camino soy yo. Claro. Conviértete en tu propio maestro, conviértete en tu propia medicina, escucha, conoce, porque sin conocimiento no hay manera y sin entendimiento no puedes realizar ningún cambio. Por supuesto. Si tú no conoces, si tú no entiendes, no te mueves. Claro. No haces nada. Hay mucha gente que va al médico para que les quiten el dolor. Claro. Pero no para que les quiten la enfermedad. Por supuesto. Es como si estuviéramos en un país ajeno, con otro idioma, no entiendo. No entiendo absolutamente nada. El tiempo se nos vino encima y de cómo ves, ya tenemos que despedir el programa. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias. No sé si quieras proporcionarnos algún teléfono de contacto para quien quiera buscarte, lo pueda hacer. Claro que sí. 333-903-1677. Nuevamente. 333-903-1677. Perfecto. Pues a mí no me queda más que agradecer el favor de su atención. Darles gracias a Giovanni que estuvo en controles, a Claudia Arias que estuvo en producción. Nos escuchamos el día de mañana con otra transmisión más de este programa Coach Online. Soy el arquitecto Aldo Prieto y me despido hasta mañana. Chao. 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 Chao.